Ayer Hoy Te miré con otro Hoy Tú te alejas de mí Ayer Tanto que me querías Hoy Ya me quedé sin ti Dime, 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 dime Si ya no me quieres Dime, 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 dime Si no eres feliz Dime, 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 dime Si ya me olvidaste Dime, 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 dime Quiero oírlo de ti Ayer Cuando Cuando tú me querías Yo Cuantos sueños Fuerme Y oí Que Ya tú me dejaste Sin Inusiones Quedé Dime, 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 dime Si ya no me quieres Dime, 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 dime Si no eres feliz Dime, 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 dime Si ya me olvidaste Dime, 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 dime Quiero oírlo de ti Dime, 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 dime offs Dime, 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 dime ¿Qué pasa? Si ya no me tiene realidad No me abuse Gracias por ver el video